hola que tal amigos como están bienvenidos a otro vídeo pues hoy voy con mi hijo Iker whatsapp Iker hoy vamos a ir a aprender a manejar él va a ir a aprender a manejar él tiene 11 años y bueno pues vamos a aprender a manejar ya lo hiciste dos veces esta va a ser la cuarta no quise grabar los primeros veces porque tenía que estar enfocado en lo que él estaba haciendo pero ahorita él ya más o menos sabe lo que está haciendo así que vamos a darle y les co les go bueno pues ya venimos llegando al lugar ojalá y no haga haya mucho carro ahorita creo que no hay mucho carro porque hace frío pero ya en el verano tenemos que venir más temprano para poder éste manejar alrededor del parque bueno en el parqueo y está uno mira enseñando vaya hasta uno dando vuelta vaya a mí me está enseñando a manejar yo creo y estudia bueno pues este chico también está enseñando a manejar nosotros también vamos a dar unas vueltas si vemos que ese chico no dice algo o en spain for i don't think this is public ok let's go bueno pues ya vamos a manejar iCarny y yo tengo que estar pendiente en frenos de mano pues si algo pasa jalo y este paramos el carro lo que me preocupa ahorita ya jala esta silla ya lo que le vamos a pagar para que empiece de cero apagamos suelta ese ruido lo vamos a quitar porque es algo de aquí del lo que va a hacer pendiente frenos we got to push the brake ok now suave put the seat back hold on put the brake no no like that push the brake push the brake put the park no put that yo estoy bien asegurado y él se me olvidó el video suave ok es otro carro el esta aprendiendo cada cada semana el tiene 11 años pero quiero que aprenda porque dale vuelta dale vuelta para que tenga su licencia lista porque hay hay gentes que ya tienen porque hay gente que tiene 20 años y no sabe manejar so aquí estoy enseñándole a mi Icar ok derecho derecho no se ve no se ve solo se ve 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 ok put direccionales now ok 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 por aquí dice que están enseñando a alguien allá y esos señores se miran allá grande y no se manejar so let's go let's go focus in here ok ok we're gonna do it come on turn it turn it turn it turn it turn it turn it go up to here turn it go this way go this way stuff in here we're gonna do it show you show you show you show you show you the lady looks looks like on her 20s and she don't know how to drive you see although I'm telling you we have to learn how to drive show you that's it so turn it ok, ahora voy a turnar y ahora voy a turnar ella está empezando desde cero vamos a ver lo que está haciendo no, no, no voy a turnar There we go Turn it, don't get, more, 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 more You see you're getting comfortable The car is getting too You see what you have to do every week Because you forgot Put you on a little bit of brake Oh shit, my bad The gas Okay, let's go A little bit, not too much Let's go Okay, try to, try to Not, not to hold the wheel like that Let it go and then make the turn Turn it Go, 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 he's gonna stop Don't hold it, don't hold it, let it go Because you're gonna, okay, now Up to here, Papa See, you see you're going back in the same place Nice Turn it, turn it Don't get too close over there Good job Wow El ya está prendiendo bien Ya sabe mover el volante Lo aprendió en GTA, dice el ¿Qué te aprendió en GTA? Sí En su PlayStation Don't get close to this side Ok Para las próximas veces El ya va a estar Yo sigo este vidrito porque Después el ya va a estar Un master en el volante Eso Son las 2, 2 y media Nos vamos I can turn right here Because she's Okay No, 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 no Nomás Do you see that Blue thing over there Or no When you turn You see the When you If you get too close You gotta turn the wheel So if you You don't hear it Okay Bueno pues vamos a dar Otro poquito de vueltas Y ahorita le seguimos grabando Así que vamos a darle Y let's go Make the turn Make the turn Don't get too close to them Because they might like Turn like To the left Bueno pues ya son La casi casi No estamos yendo Y ya mi hijo Ya salió a la carretera Un poquito Pero ya está saliendo A la carretera Entramos otra vez Al parqueo Ya me siento un poco Más este Contable Que Confiable Porque mi hijo Ya sabe más o menos Lo que está haciendo Si no nos estuviera grabando Eh Ahí está otro carrito Que ese carrito Lo tiene parado Ah ¿Cómo se ha construido? Ya construido Ese carrito Esa muchacha Lo tiene parado Muchísimo tiempo Bueno Yo sé que Está prendiendo de cero Pero Iker Al Lo traje de cero Y él ya movía bien El carro ya Tal vez los videojuegos Le ayudaron mucho Tal vez los videojuegos Te ayudan mucho Tal vez Tal vez Tal vez Un poco Vamos a ir de cero Bueno, pues voy a bajar La cámara Mira, Iker Ahora Hold on Hold on Hold on Hold on Eh You see the car Right there Right there Yeah You see that car Yeah So now you gotta make The turn More More short So you gotta Yeah Oh like how Yeah Yeah Everything 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 Slowly Slowly Let it go Now turn it Turn it Turn it So Push the brake Push the brake a little bit Hold it Hold it Come on Let's go Come on Let's go When I say push the brake It's like Push your Little bit Your foot Not Not holding it Like a little bit So the car Go slow Okay Too Too You put Just like that Yeah Too fast You gotta put your signal Like around here But it's okay Now Like one more minute Not one more minute Let's do two more Or three more That's it Here we go Focus And your thing Go on the second pole And come back Watch this We can Yeah Go over there Go straight And when I told you Make the turn Watch this car Go that way Go that all the way Down You see What Because you know How to drive already Okay so What about these You're gonna go I'm gonna go here You can do that You can do it Right here You can do it 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 Well my gente Well my gente Pues ya estamos Dando la última vuelta My Iker Ya lo veo Un poco Medio cansado Ya hicimos 40 minutos Ya no las vamos A seguir grabando My Iker Ya tiene Casi Casi El volante Después Vamos a Siguir haciendo Los videos Como el Va mejorando El volante Bueno pues Tiene 11 añitos Pero ya quiero Que aprenda A manejar Ya le dije Los riesgos Las consecuencias No quiero que me ande Robando la llave Cuando él ya sepa manejar Todos los peligros Que hay en la vida También él ya sabe Lo que quiero Es que él aprenda A manejar Para que él Sea una persona Rápida Aprende a manejar Y que tenga Su lice Más hasta ahí abajo Más hasta allá Más hasta abajo Más hasta abajo Entonces ya Nos vamos Para la casa Vamos a cambiar De volante Aquí está Bien Nice Ok Vamos a cambiar De volante Y nos vamos Bueno pues Casi casi Yo lo vengo obligando Que tiene que venir A practicar Ya que él Por él Se queda en la casa Haciendo nada Viendo televisión Jugando Y ya él Le está agarrando La onda Cómo manejar Mijo Bueno mi gente Eso fue todo por hoy Espero te haya gustado el video Si te gustó el video Suscríbete Coméntame Y nos vemos Hasta el próximo video Goodbye